Toda la comida de acá es muy buena. Lo que hemos probado es el chicharrón, que es una carne de cerdo. Acabamos de probar el trigoto, que es el trigo con queso. Ahora vamos a probar las pastas en salsa andina, así que ojalá que todo esté rico. Definitivamente desde el año 2000 más o menos es donde empieza todo este nuevo auge de la gastronomía. Yo creo que es un trabajo continuo, que día a día estamos trabajando los chefs peruanos para eso, para llevarlas cada vez a un mejor nivel. Lo de ají, relleno de papa y queso andino, y también ceviche de maíz. El ceviche, sí. Necesitamos también que vengan de otros países para conocer sus riquezas de comida. Y eso parte de muchas cosas, desde comenzar a profesionalizar toda esta cultura milenaria que tenemos dentro de la gastronomía. Comenzar a hacer recetas, archivar, documentar. Sin embargo, somos conscientes de este auge, pero estamos tratando de tomarlo con la mayor responsabilidad y con el mayor cariño posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!